Un hombre singular, por su sabiduría es honrado el hombre y por sus cualidades es amado. La vida constituye un don de la naturaleza, sin embargo, el sentido que le damos es un don de la sabiduría. Menisambra nació en el Líbano el 4 de noviembre de 1961. Con el tiempo, su familia se vio obligada a emigrar a México cuando él contaba con 14 años de edad. Aquí comenzaron una nueva vida y lograron salir adelante con mucho esfuerzo y dedicación. Mi familia es mi esposo, yo, y tres hijos y una mujer. Mi hijo Meni, que es un excelente hijo y que se dedicó a Keren Hayesol. Meni tenía cinco o seis años y venía, me pedía a Gises cuál fue mi sorpresa cuando vino Meni con dinero. ¿De dónde sacaste este dinero? Recuérdate, mami, me dijiste, me diste Gises, los vendí y ahí está el dinero. Me dijo, dales a los pobres, por favor. Así entendí que siempre en su corazón tenía la necesidad de ayudar. Al llegar a Israel, dijo, ojalá que llegue un momento que yo puedo ayudar a Israel. Nuestro querido y respetado amigo Isaac Markovich, me informaba que yo había sido electo para presidir Keren Hayesol, México. Al término del periodo de mi amigo Jaime Keren, con todo su conocimiento y cercanía, Isaac me honraba diciéndome, que tal como había sido elegido el primer ministro David Ben Gurion en su momento, porque no había otro. Ni debía de tomar el cargo, ya que en las palabras de Isaac, no había otro. Bueno, no lo pensé. Tomé la presidencia en un momento muy delicado de mi vida. Pero no me me pregunté. Dediqué a la causa mis conocimientos, mi capacidad, mi convicción y mi nación. Decidí que me tenía un tiempo de total entrega. Hoy puedo informar con orgullo y satisfacción que los proyectos que el Keren Hayesol de México se propuso entre 2010 y en 2013 se ve abrancados en México, superando todas las expectativas, las metas y los sueños. No cabe duda de que nos renovamos. Nos abrimos a nuevos horizontes. Llegamos al corazón de los torpíos, que nos brindaron todo su apoyo. Y así concretamos en la venta, pues hoy por hoy, la aportación de que el Keren Hayesol de México cumple lo prometido. Querido Memi, ha sido un placer conocerte y poder colaborar contigo en muchos proyectos. Desde mi llegada vi tu compromiso, dedicación continua hacia Israel, y sé que para ti el haber sido presidente ha sido un honor profesional. Me permito contar con tu apoyo y buen consejo también en el futuro. Querido León, estoy segura que como todos tus antecesores, contribuirás con tu toque personal para la continuación de esta canción del pueblo judío. Te deseo una presidencia llena de locos y sé que cuento con amigos verdaderos como tú y todos tus colaboradores encabezados. Salomón, ¿dónde está? Salomón. Pues Salomón, ¿de dónde está? Nuevo vicepresidente, felicidades, Salomón. Y si me permite, ya que estamos a un día de la formación del nuevo gobierno israelí, quisiera desear también a los nuevos ministros mucho éxito para el bien común de los israelíes y del pueblo judío. Y quisiera terminar por desearles de Haqsa Mea de Cajero para la presa. Justamente en menos de una semana vamos a estar sentados con la familia en el CEDER leyendo la acará y recordando algo que sucedió hace 3.400 años, la liberación del pueblo israelí de Egipto. Lo seguimos, seguimos agradeciéndole a Dios, seguimos transmitiendo. La verdad es que la labor que hace Keren Ayesó se podría hacer una acará porque ¿cuántos judíos liberaron tantos países? Y que se logró que esos judíos con limitaciones, se puede decir como estaban en Egipto, ahí esclavizados, pero en otros países de alguna manera encarcelados, sin poder llevar a cabo sus principios, su religión. Y esa entrega de Keren Ayesó, para liberar a todos los judíos, hacerlos llegar a la tierra para Israel, el gran milito, esas familias que ahorita se van a sentar en el CEDER por libertad en Israel, o en otros países donde llegaron, y poderles dejar pesas gracias a la labor de Keren Ayesó, no es incalculable por ser que Keren, Keren es el capital que queda eternamente, que Dios los bendiga y sigan con éxito, dar esa aportación tan importante a todo el pueblo de Israel. ¡Jolá, glábal, a la comunidad mexicana, por vuestra fuerza, por vuestra unidad, que son los valores reales de Israel, Eretz Israel, Tlal Israel. ¡Haxa meag a todos de ustedes! ¡Shaná, bábe, yur shalán! ¡Dios te bendiga! Si tienes amor por el Estado de Israel y quieres trabajar para él, eso es estar listo. Desde muy chico, escuchaba a mi papá hablar en casa sobre Israel. Se refería a Ben Gurion como un chaparrito con muchos pantalones. Mi papá también era chaparrito. Recuerdo que la guerra del 67 me impresionó y me dejó una huella muy grande. Al escuchar las historias de los que iban a donar sangre para mandar a Israel, o cuando mi papá se juntó con sus hermanos para ir a la campaña de emergencia de Keren Ayesó y dar su donativo, con anécdotas de señoras que llevaban sus anillos y anajas para donarlos para el Estado de Israel. Y haber sentido el miedo en la comunidad de lo que podría pasar si se perdiera esa guerra. Al final de la guerra, oír en casa una y otra vez las historias y los discos en irish, donde imitaban a Gamal Abdel Nasser de manera burlona, cuando en un principio decía que iba a arrojar a los judíos al mar, mientras en realidad estaba perdiendo el tiempo. Yo quería ayudarlo, pero por mi edad solamente me dedicaba a observar, con ganas de ser parte de ese grupo de personas. Hay hombres que luchan un año y son buenos. Hay hombres que luchan muchos años y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda su vida. Esos son los imprescindibles. Mén, muchas gracias por todos estos años de esfuerzo y dedicación. Esperamos seguir contando contigo por muchos, muchos años más. Gracias por ver el video.